Hoy nos encontramos realizando el decimotercer encuentro de santos negros donde confluyen toda esa diversidad cultural de nuestro país. Hoy tenemos la visita de la cofradía de San Pascual Bailón, tenemos la visita de San Juan Bautista y tenemos al anfitrión de esta fiesta San Antonio de Padua, representado en Amanecer Larense y en esta agrupación, este colectivo cultural de la carusieña, del sector oeste de la ciudad, que hoy se reúnen para llevar toda a nuestra comunidad, toda esa diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Apoyando a la comunidad afrodescendiente de San Juaneros y San Juanera en este encuentro, en este hermoso encuentro de santos de negros. Y San Pascual Bailón, por supuesto, también es un santo de negros porque nosotros nos identificamos como sanpascualeros, igual que los tamunengueros, igual que los sanbeniteros, los sanjuaneros, nosotros somos los sanpascualeros. San Pascual Bailón es una manifestación cultural propia de aquí del Estado Lara, específicamente del Tocuyo, Sanare y nosotros acá en Barquisimeto, todos los 17 de mayo, le realizamos la festividad en honor a este santo patrono de nosotros, los sanpascualeros. Realizamos durante todo el mes de mayo hasta el mes de agosto la tradicional parranda de San Juan Pautista. Y hacemos el trabajo con los niños en la escuela, con los niños en la comunidad, para desarrollar que ellos aprendan la tradición para dejarle un legado a nuestros muchachos. Año tras año, la gente de Lara, en especial Lara Cumaco y Costa, se ha realzado en hacer el trabajo cultural, desempeñando lo que es la tradición de la parranda de San Juan Pautista, al igual que en el Estado de Yaracuy. San Antonio de Paua, como ustedes saben, o como la mayoría sabe, es compuesto por instrumentos de cuerda, tambor, maraca, el canto y el baile. Una de las manifestaciones más completas, porque en ella contiene parte del teatro, del baile, la danza, de la música, los versos, la poesía, la literatura. Porque ella la compone todos esos elementos que la enriquecen. También tenemos a San Pascual Bailón, uno de los santos populares aquí en el Estado Lara, hacia la zona de Sanare, Carora, Curarigua. Se celebra San Pascual Bailón de una forma muy particular, con cantos tradicionales, que lo componen instrumentos de cuerda, tambora, canto y el baile, por supuesto. Tenemos también la parte de San Juan Pautista, que está compuesta por tambores y el canto. Cantos de sirena, golpes de tambor, sangueos. Esta cultura es herencia africana. Esa época de esclavitud, donde murieron más de 30 millones de africanos, en esa trata de esclavos hacia nuestro continente, lo único bueno fue nuestras manifestaciones culturales. Así que a África le debemos ese enriquecimiento en la cultura. Nuestros aborígenes hicieron su aporte, los españoles con las cuerdas, nuestros aborígenes con su canto, con su baile, con su maraca. Todo fue un complemento, que hoy en día llamamos cultura afrovenezolana o cultura popular venezolana. Que durante 20 años esta ocupación, Lara, una cuota, ha hecho el trabajo y nosotros debemos estar acompañándonos. Muchas gracias por la atención y un saludo a la gente de Lara TV. Muy agradecido por este compromiso que tenemos con la cultura y San Juan Pautista va a pasarse el patrimonio de la humanidad, gracias a esta unificación nacional que tenemos todos los estados donde se celebra la paraza de San Juan Pautista. ¡Me muriera, me muriera! ¡San Pacoan!